¡Suscríbete al canal! También lo del Latin Grammy, el festival en la calle, que la pasamos bastante bien ahí también. También como la rueda de prensa de Gilberto Santa Rosa y Anthony Río. Así que muy interesante de lo que pasamos la semana pasada. Quiero decirle que la página de Somos Latino VIP está casi lista. Ya pronto sale la página oficial de somolatinovip.net. Muy pronto ya esa página que la está esperando mucha gente que hace mucho la estamos anunciando. El día 12 de noviembre, aparte en esta fecha, en el Club Bravo Deportivo de Manhattan, la 158, casi con la esquina Broadway. Somos Latino VIP presenta una gran fiesta. El día 12 de noviembre. Van a tener más detalles más adelante de qué van a ser los artistas invitados y todo eso. Pero es el día 12 de noviembre. Así que aparte en esa fecha muy importante. En Connecticut sucedió en la Denver High School una pelea muy lamentable entre morenos, si se puede decir así, no se toma como un término racial eso, y dominicano. Se dice que fue uno de los muchachos, los morenos, enamoraba a una muchacha, la muchacha no le hizo caso. Y entonces la tocó, la tocó indebidamente, la muchacha se quejó y el hermano de la muchacha vino a defenderla. Y ahí fue, dime que yo te doy, ahí están las imágenes, más o menos, de lo que sucedió ese día. Eso fue el miércoles pasado en la Denver High School. Pedimos, por favor, que eso quede ahí, que no suceda más nada, porque los muchachos dominicanos andaban con unas camisetas, identificándose como dominicanos, con camisetas con la bandera dominicana y el escudo, buscando provocación. Esperamos que eso quede ahí, que no pase de ahí, que no pase a mayores, porque es lamentable, la verdad, que casos así sucedan. La próxima semana, muy diferentes actividades. La Feria del Libro, en Lunar Espala, muy interesante, de temprano en la mañana. La Rueda de Prensa de Rubi Pérez, que es el miércoles, y también los 30 aniversarios de él. Nos vamos a dividir el equipo de Somo Latino VIP. Una parte se va a ver al concierto de Anthony y Gilberto Santa Rosa. Que le vaya a ver a lo que se van para allá, y otra parte se va conmigo a ver a Rubi Pérez. Así que vamos a estar en esas actividades. También vamos a estar con Jacaya Huila, que va a estar aquí también, esa gran chef dominicana. Va a estar el próximo sábado en el Boricua Collies. Ahí también voy a estar a las dos y media del mediodía. Va a estar ella, vamos a estar degustando quesos y carnes. Así que Somo Latino VIP metido en todo tipo de movimiento. ¿Me quedan tres minutos? No, pero yo me voy. Una pausa de 15 segundos. ¿Está lo tuyo listo? ¿Sí o no? No, no, mi amor, tengo que tenerlo listo. Linda. Ah, linda. Así que vámonos, Linares. Una pausa de 15 segundos. Venga con Rosa, Rosita Rosa.